Este domingo se realizó en la instalación de la Comisión Estatal de Seguridad una reunión de seguimiento a la realizada la semana pasada en que se continuó avanzando en el tema específico de robo a automóviles y domicilios. La reunión fue encabezada por el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, y el secretario de Gobierno. Tenemos una reunión de seguimiento, ya el domingo pasado tuvimos la primera reunión, es una reunión específica para atender los fenómenos relacionados con el delito de robo. Se está celebrando esta misma reunión en todo el estado, en las siete principales ciudades, en Acuña, en Piedras Negras, en Sabinas, también en Monclova, en Frontera, en Torreón y aquí en Saltillo. Y la intención es estar muy al pendiente del trabajo de las policías municipales en la tarea que tienen ellos para prevenir los delitos del fuero común. Y sobre todo también poder estar en mejor coordinación para esto que se ha convertido ya en el delito de mayor incidencia en el estado de Coahuila. Una vez que han bajado las incidencias en delitos de mayor impacto, con mayor violencia, pues obviamente hay que pasar ahora a trabajar en las áreas que requieren esta atención. En la reunión a puerta cerrada estuvieron presentes autoridades policíacas responsables del estado y del municipio de Saltillo, encabezadas por el mayor Clemente Yáñez, quien dio un informe de las gestiones que se realizan en cada sector de la ciudad. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.